Yo, hey, slow fusion, you did it again Yeah, 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 yeah Si le damos, si le damos Yo, yo Vengo como Robocop, esto te lo noto bro Por eso solamente vengo como Kakarot Yo te dejo solamente los versos topárbaros Porque ya te recuerdas la rima de estos párpados De Chixa, mira, mira como vengo cabrón No puedes hacerlo en la entonación El sello PKN viene haciendo porción Haciendo porción, tengo la pócima No puedes ganarme porque seguro que te rimo la rima próxima Eso es incógnito, vengo y les digo que sueno de lo lógico Tú suenas ni mórbido, yo como King Kong Así de fácil ya te atrillo En serio cabrón, yo no soy el porcino con ladrillos Por si lo querías, en serio cocino Estas son rimas que vienen y ya te cosillo Por eso brother, la verdad ahorita mismo Dentro de este hip hop yo siempre sueno lindo And it goes, that's the way it go Check out the day, yo, and the day before It's all good, rolling out Ayo, it's all good like this without a doubt What you worry about, homie, it's all good Don't trip, just sip on your beer To Corona, California That's... Ayo, it's all good like this without a doubt Ayo, it's all good like this without a doubt Ayo, it's all good like this without a doubt Ayo, it's all good like this without a doubt